No sé por qué Yo no comprendo Mi mente no Puede comprender Por qué un amigo así Hoy nos dejó Sin ser una guitarra Y sin su voz Adriana, dale vos Porque hay mucha gente que te quiere escuchar a vos Te voy a decir, ahora dentro de un rato se llaman No, Darío Medina no La queremos Adriana La queremos Adriana Bien, 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 sí, adelante Da un aplauso para Adriana Vamos, adelante Vos estabas cantando El tema de un viejo brujo Parece Plaza Francia Para mí es extrañable Pero vos estabas hablando de todo esto Yo me acuerdo muy pendeja Cerca de los lugares de la Plaza Francia Viste, dije Plaza Francia y te cansaste Vos estaba vivo No, mi amor Vos estabas vivo Yo vendía los muñequitos que hacíamos en la cárcel de Pan Bueno, puedo terminar la anécdota Adelante, sí Bueno, me acuerdo como hoy que decía El rock and roll no es un vicio Ni es una moda El rock and roll es un estilo de vida Por eso es que mucha gente dice Pero bueno, son muy viejos, son muy jóvenes Para el rock and roll No, es que el rock and roll Como es un estilo de vida, querido No hay una edad para el rock and roll Un viejo blues Me hizo recordar Momentos de mi vida De mi primer amor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Que mejor me voy Grande Esa es nuestra chica E incluso te digo más Nos involucra toda una historia Y una ideología Y una preocupación por lo social Por ejemplo Venimos hablando Y acá me arrasco y la dejo a Adriana Venimos hablando en todos los programas Con Martín, con todos los chicos La preocupación de esto De que hay que pagar para trabajar Que es esto de que a los músicos le cobran Vení, tráeme 30 personas Y si traes 31, cobras el 1 Yo quiero 30 Esto es una cosa de loco Es una deformación Me da risa Presentate, ¿verdad? ¿Eh? Presentate por hoy Ahí está pasando la propaganda Clases de teatro Ah, porque estás filmando vos Ah, pensé que era fotos Pensé que era fotos Claro Bueno, soy Ricardo Aldemar Director de teatro Actor Y bueno Colaboro con Darío Desde hace mucho tiempo En las audiciones Soy amigo de Darío Hace muchísimos años Soy músico también como él Y bueno Me llamo Simón Y es que La música El rock no muere Que somos Estamos vivos siempre Y estamos jóvenes siempre Y yo ni pienso La verdad que tengo Y siento Una Algo interior Que es la música Y el rock Que nos mantiene vivo Todo lo que yo hago Está mal Son muchos pensamientos Para no hacer la cosa Estoy pasado de vivir en realidad El nombre... Joaquín, ahí me lo tenés? Dale, Joaquín ¡Vamos, vamos! En el centro, acá en el costado ¡Vamos! ¡Que horror estar acá! ¡Que horror! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.